Aunque yo sea, en este caso, la víctima, yo defiendo el derecho de la gente de perratear. En eso soy consistente. Aunque sea en contra de mí, hasta me llamaron Gomelo Guti. Gomelo, ¿y cuál fue la otra? Y cosas mucho más tesas que eso. Cosas peores. Cosas peores. Y me da risa, yo no me molesto por eso. Yo defiendo el derecho de la gente de perratear. Pero, como dice Karina, no te quedas con los comentarios en línea. Porque cualquiera puede comentar en línea. Vamos a usar esa molestia, esa rabia y vamos a convertirlo en algo tangible. Porque yo estaba leyendo un artículo esta mañana sobre el fanático digital. ¿Qué tan importante es el hincha digital? Me salió, ahí en ese reporte, que salió en The Guardian, el periódico inglés. El guardián. Sí, el guardián. Salió que 40% de los hinchas en Europa, este es un estudio en Europa, pero hay cosas que podemos sacar de esto. Sí. 40% de los hinchas en Europa van al estadio. 40%. ¿Cuánto será el porcentaje acá? Pero espera, 40%, 51% de los hinchas juegan FIFA por lo menos una vez al mes. O sea, hay más hinchas que juegan con su equipo en FIFA, por lo menos una vez al mes, que van al estadio. Con todo y eso, con todo y eso, el hincha digital no es tomado en cuenta. Fíjate, con todo y eso, porque el hincha digital incide en las narrativas que se creen en las redes sociales, las tiradas de peñones digitales que se forman en Twitter, en Facebook particularmente. Para mí, Facebook es el más tóxico de las redes, aunque Twitter a veces está peleando por ese primer puesto. Curiosamente, el Facebook, digamos, le da... Es un problema más alto. Es más alto, ¿no? Sí, sí. No sé si eso es un factor. No sé, no quiero generalizar. Pero el punto es que, a pesar de todos estos comentarios que se ven en la parte digital, y uno pensara que eso creara presión para los jugadores y la directiva y el técnico, y no es así, porque ¿sabes qué? El técnico puede cerrar su portátil, puede apagar el teléfono. El directivo, la mayoría, ni siquiera entra. A ver, y algunos jugadores también piensan igual, o apagan los comentarios, como muchos de los jugadores del Junio, no dejan que la gente comenta en sus fotos en Instagram. Claro. Curiosamente. Hasta cierto punto me parece muy bien. Pero tú sabes lo que no puedes hacer. Apagarle la voz de un hincha en el estadio. Eso sí. Entonces, lo que mostró el estudio es que, aunque hay más y más, cada año hay más y más hinchas digitales, entre comillas, los que sí inciden en el club son los que van al estadio. Caso de ejemplo. Manchester United. Manchester United mantuvo este noruego, Ole, con al Solskjaer. Nombre complicado ahí. Creo que lo dije relativamente bien. Pregúntemos al noruego. Sí, hay que hablar con los noruegos. Lo mantuvieron tres años. La prensa lo criticaba. La gente en Twitter lo criticaba. Todo el mundo dijo, este es un técnico mediocre. Demasiado mediocre para Manchester United, un club de los más ricos del mundo. No solo en fútbol, sino todos los deportes. Pero, ¿qué pasó? Tenía conexión con los fanáticos del estadio. Los fanáticos en el estadio, los que vieron a ese hombre ganar trofeos como jugador, se vieron representados. Otro ejemplo del opuesto fue en Crystal Palace. Crystal Palace, que no es un equipo que aspira a ganar títulos en Inglaterra. Un equipo de nivel medio. Pasaron unos años muy estables con un técnico inglés, Roy Hudson. Para Crystal Palace, muy estables. Sí, claro. Y los fanáticos lo querían fuera. Los fanáticos en el estadio. Lo querían, no lo aguantaban. Fíjate. Entonces, si tú te quedas con los comentarios en línea. Está frito. No estás incidiendo. Si tú no vas al estadio, teniendo la posibilidad, teniendo la posibilidad, porque no estoy pidiendo que la gente escoge entre comer y ir al estadio. Por Dios. Pero si tú tienes la posibilidad, hoy quizás deja de pagar un mes el OnlyFans. Quizás, si tienes que parar de ver la película de Disney como Gooty un mes, para ir a los partidos del Junior, que lo hagas. Si lo puedes hacer. Dejar de comer en la calle por unos días. Y comer en casa. Porque, ¿sabes qué? Tú sabes por qué quizás el Junior, esto ya es teoría conspiratoria. Tú sabes quizás por qué el Junior no vende la idea, obviamente, pero si no hay fanáticos en el estadio, los dueños manejan al equipo como si estuvieran jugando PlayStation. La presión es menos. No tienen que lidiar con la opinión del hincha. Pero si tú vas al estadio, tu opinión es escuchada. Si tú no vas al estadio, estás... Otorgando. Otorgando, sí. Y estás votando. Tú voto.